En París varios drones han vuelto a sobrevolar objetivos sensibles como la Embajada de Estados Unidos. Ha ocurrido de madrugada, ya se ha abierto una investigación, pero resulta difícil identificar a los autores. Marisa Rodríguez Palop. Sí, porque aunque se lograra bloquear la transmisión y capturar el aparato, eso no conduciría al piloto. Ha sucedido entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, uno o varios drones han sobrevolado la Embajada de Estados Unidos, la Bastilla, los inválidos y los alrededores de la Torre Eiffel. No es la primera vez que sucede. En el pasado mes de enero ya un drone sobrevoló el Palacio de l'Elysio y en octubre hubo 19 vuelos sobre centrales nucleares francesas. En Francia está prohibido sobrevolar a una cierta altura zonas habitadas especialmente sensibles y de noche y la penalización es un año de cárcel y 75.000 euros de multa. Así que al gobierno le preocupan estos vuelos, aunque intente evitar el alarmismo. Lo que no puede evitar es una cierta sensación de impotencia porque de momento los drones llevan ventaja.